...y ahora cómo va a asustar... ¿Dónde estáis? ¿Ya está bien a comer? Buenas tardes, Ángel Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Se va a quitar mi... Oso Basta cuatro líderes A ver, portadores de camisetas de líderes... Aprende el grupo Aire Castallera El ganador de etapa Don Wilmer, el ganador de etapa Juan de Agastriá Avalho también Aplausos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!